¡Estamos en agosto! ¡Imaginate si la invitamos en enero! ¡Ay, Dios colorado! ¿Saliste rápido de tu casa? ¿No miraste la temperatura? Para mí no existen las estaciones. En televisión no hay estaciones, eso deberías saberlo, señor Dios. Además, así, uno atrae las cosas. Uno le pide al universo algo y lo atrae. Entonces, así yo estoy atrayendo el calor. ¿Qué le pediste al universo? ¿La última vez que le pediste algo al universo? ¿La última vez? ¿Pero se puede decirlo? Sí, sí, sí. Le pedí un novio. ¿Y llegó? Llegó. ¡Upa! Para que te vea Dios, joven. Pero no cualquier novio, ¿eh? Le pedí todo, le dije todo lo que quería, todo lo que lo hacía. ¿Lo dibujaste? ¿Lo dibujaste? ¿Lo dibujé? Claro. Señor universo. ¿Así que? Muy bien. Es real, ¿eh? Uno pide, uno proyecta, uno proyecta, un universo. Claro, es un descuento. Igual te voy a decir una cosa, ojo, porque es una engaña pichanga. Cuidado lo que pidas, porque se puede convertir en realidad. No, no con el novio. Cuidado con lo que no quiere. Porque a veces uno pide cosas y no sabe que pueden traer otras que no imaginan. Ah, otras consecuencias. Qué bueno. Ahora, para, para. Ahora, para, para. Para, para. Si yo les llevo esto, porque si no nos vamos a ir a hacer otro programa. Si yo les llevo esto, ¿a quién es la máscara? ¿Han pedido, de alguna forma, de alguna manera, que detrás de una máscara esté determinada persona? Está un juego de mente. ¡Ah! ¡Claro! ¿Y aparece? Y aparece. Ha aparecido. Y ha aparecido. ¿Vos sabés que sí? Es mágico. ¡Es mágico! No aparece gente que ni el universo pensaba. Está bien. Nos ha pasado también, ¿no? Sí. Más allá de, como de... El famoso cumple que siempre decía Mir. Claro. Estamos llegando. Está en un cumple, está en un cumple hasta que de repente se materializa el cumple. A ver, pero pará. Estamos llegando al cierre de la tercera temporada. ¿Cuál fue, en los dos casos? Para vos, Pati, el personaje que, cuando se desmascaró, dijiste, wow, no lo puedo creer. Tiene que haber habido uno por encima del resto. Varios. Varios. Claro. Arturo Valls. Arturo Valls. Que fue, además, el primero, ¿no? Sí. El segundo. El segundo. El segundo. La primera temporada. Sí, que también. Fue tremenda sorpresa. Sí. Y, tal, no dejaban de darnos sorpresas. No dejaban de darnos sorpresas. Claro, porque ustedes empezaron a jugar el juego, decís más, un poco terrenal, por decirlo de alguna forma. No, vamos a jugar. Con los pies sobre la tierra. Marta Sánchez. Eso te pone en otro lugar. No seas malo. Marta Sánchez. También. Te pone en otro lugar. Que empezás a revivir hasta lo que no está, mija. Igual te digo algo. Más allá de los... Elvis. Más allá de... Lo que era Freddy. Más allá de los mega famosos, a mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo que aquí... Mario Barrera. Sí, también. Total. Claro. Bueno, hay que hablar. De un extremo. Perdón. Sí, claro. De la primera temporada de Alarcón. Ah, bien. Te voy a decir una cosa. Sobre todo con todo lo que había pasado en Alarcón. Bueno. En algún momento, o sea, porque después lo hablamos en la interna, se nos cruzó por la cabeza mucho. Dijimos, no, no. No, porque hasta Rosa el mal gusto. O sea. Claro. El hombre había estado muy mal de salud y resulta que decía que estaba como que no, no, pará. Un cra. Aparte, divino que se animó a jugar, a estar. Bueno, todos, ¿no? Mucha gente que no piensa que se animaría, se animó. Y uno de los que más emocionó, Cacho de la Cruz. Bueno. Lo estábamos esperando en cada temporada, ¿no? Sí. Ese tenía... Yo sabía que en algún momento tenía que estar. Sí, es que tenía que aparecer. Es que no podía no estar. Claro. No podía no estar. Pero, ¿sabés? Ahora que me lo decís, hay varios que no pueden no estar. ¿Tenemos? La verdad que hay un montón de personas que tienen que pasar todavía por la máscara. Ahora usted... Pará, Lisboa de la Casa de Papel. También. Una cra. Una cra. Ahora, ¿ustedes se imaginaban cuando la llamó la producción la primera vez de lo que iba a ser el exitazo de este programa? ¿Lo pueden imaginar? No. ¿Se acuerdan en ese momento? La verdad. No, la verdad que no. La verdad que no. No. También la gran duda de todos era si el mejor secreto guardado de la televisión y en Uruguay se iba a poder hacer. Pará, pero la gran duda y al principio era, ¿cómo se juega esto? Porque era medio inentendible. Bueno. Pará, no estoy entendiendo, ¿no? Yo creo que no dimensionaba mucho lo que se iba a generar porque era un formato que en esta latitud no se conocía porque se había hecho, obviamente, en Brasil y demás, pero nosotros no consumimos. Y menos acá que la clásica. Acá no conocemos. Ah, claro. Entonces, lo primero me acuerdo que cuando, en mi caso, cuando hablé con Ana, que mostró el teaser, bueno. El formato. La sinopsis, digamos. El formato. Dije, pa, qué divino, no sé qué. Reci, me encanta, me encanta, me encanta. Digo, ahora. ¿Cómo van a hacer? Por favor. Es imposible. Yo, para ser sincera, lo que a mí me pasó es que tenía como las expectativas un poco más abajo, ¿no? Porque te muestran un formato de afuera, con toda la pompa y circunstancia que eso implica, ¿no? La producción. La producción. Las luces. Las pantallas. Las máscaras. Las máscaras. No sé. En España, porque era... Claro. Vos decís, bueno, está, si te lo quieren hacer acá, pero acá va a estar tipo, bueno. El trabajo de las máscaras es impresionante. No, no. Adaptado a Uruguay, pensaba yo, pero no. Impresionante. Pero creo que eso nos pasó a todos. O sea, creo que a comunicadores, periodistas, o sea, a todos quienes trabajamos en televisión y a la gente. Porque creo que no dimensionamos que en Uruguay se podía hacer ese tipo de trabajo de tan buena comunidad. Pero además que te podés saber, decías, vamos, pero abajo de una máscara va a haber alguien y, ah, que no va a haber a alguien. Muy básico. Y sin embargo, que hubo una expectativa y nos sacó ese niño de adentro a todos. No, y además esa cosa de decir, bueno, ¿y por qué no en Uruguay no se pueden hacer? Claro. De verdad que se pueden. Esto es una muestra de que sí se puede. Y también... Hay gente talentosa en todas las áreas. En todas las áreas. Yo pensé que si había una segunda temporada, ya dije, bueno, capaz que utilizan las mismas máscaras porque estaban espectaculares. Pero no. Hay un nuevo trabajo y también una búsqueda de no poner a cualquiera debajo de la máscara. Que muchas veces la máscara tenga algo que ver con ese personaje, ¿no? Hay guiños. Está lleno de guiños el programa, sin duda. No, y el trabajo de producción es coordinar las agendas. Bueno, eso es otra cosa que quería destacar. Que vos sabés que todas las personas que han estado detrás de máscaras, después cuando te las encontrás o te dicen, qué impresionante la producción. Que no, o sea, es también algo que es muy profesional y que no están acostumbradas. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que te traten de esa manera, que te organicen todo de esa manera. Digo, eso implica un trabajo gigantesco, sobre todo de coordinar agendas. Agendas de tantas personas que, de verdad... El otro día estábamos hablando, en realidad en la radio, pero sobre esto. Porque en general muchas veces destacamos a los internacionales y las agendas y no sé qué. Pero también, mismo en los locales, como decía Lu, ¿quién se podía imaginar que podía estar atrás de mulita Emiliano Branciari? Con las manos de corazón. Totalmente. Un hombre... No por el perfil de Emiliano. Claro. Es que mi loco agarra esto. Re perfil bajo, medio reácido, como que en los medios todo bien, pero sí, pero no, pero no sé qué. Bueno, moratorio, no sé, gente que... Claro. Astronauta. Astronauta. ¿Quién se va a imaginar que va a estar fuerte? Buenos días, astronauta. ¿Cómo le va? ¿En qué lugar del planeta? ¿Cómo van los chicos? ¿Todo bien? Buenos días. Pará, ¿dónde estás ahora? Ahora en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Lo estaba escuchando atentamente y digo astronauta, pero si astronauta era yo. Bueno, vos tuviste la posibilidad de estar de los lados, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Estuve en los dos lados y estuvo muy divertido en los dos lados. Y en los dos lados al principio me dio como, viste, como Chucho de Cirú, que para mí era algo nuevo. Pero bueno, más nuevo fue estar al lado de las chicas como investigador porque de última lo otro era un escenario, era cantar, era bailar, era interactuar. Pero estar de investigador fue divertido y fue nuevo para mí y la verdad que me gustó mucho. La verdad que te integraste enseguida, ¿no? Con todo el equipo porque ellos ya tenían su carretera en el sentido de, ya venían de otros programas, ¿no? Y me llevaban, me llevaban ventaja, me llevaban de temporada de ventaja, entonces yo tenía que aprender ahí a moldarme un poco. Claro. Pero me les iba muy fácil porque ellos son unos divinos. Ah, qué amor. Sí, se mueren de risa, ustedes la pasan bien, así que yo la pasé bien con ustedes. ¿Cómo lo sacaste a Cami? ¿Cómo lo sacaste a Cami? Y Fer, explícame eso. Te juro que no sé cómo lo sacaste a Cami. Nadie sabe. Lo vi por la tele y digo, ¿pero cómo lo sacaste a Cami? No sé, en el estudio ahí con la voz, ella, no sé, no me lo imaginé, no me la vi venir. Igual Fer y Fata tienen una cuestión por encima nuestro que tienen un oído musical. Fato, bueno, por DJ también un poquito más entrenado, pero ellos no tienen una cuestión ahí, nada, nada, que, ojo. Sí, pero mirá que a veces te juega a favor y a veces te confunde también, ¿eh? Sí, sí. Sí, mirá que ustedes lo tienen ahí en el estudio también, pero... Además, es diferente, es diferente como que escuchar, por ejemplo, después de que el programa ya, cuando sale al aire, ¿no? Ya ahí escuchás la voz y decís, ah, claro, es obvio, ¿no? Como que te das mucho más cuenta. Puede decir que estando ahí no tanto. No sé por qué razón, cuando estamos en el programa, no es lo mismo. No, bueno, obvio. Digo, es como los programas de juego, como todo, desde tu casa. Estás enverso, no, estás ahí, claro, ahí están los papos, chicas, están comiendo cosas, tenemos la cucaracha, o sea, el... Y tenés que estar pendiente de otras cosas. Como que estás como, claro, con mucha cosa y es todo muy rápido también, es todo muy rápido. Entonces, es como que, Fer, y de los personajes que pudiste estar investigando, ¿cuál es el que más te sorprendió o te gustó más? Y yo que soy futbolero, me gustó mucho cuando apareció el Fuchi, porque no lo conocía y cuando apareció, digo, qué buena onda conocía el Fuchi. Me gustó mucho también, bueno, la de la Casa de Papel me sorprendió muchísimo. No, no me lo esperaba. Y me gustó mucho Natalie Pérez, que me gusta mucho como cantante y que apareciera ahí, bueno, después que me hicieran cantar con ella. Fue algo que me gustó mucho, que la pasé bien. Pero, en general, todos me sorprendieron y, no sé, y, viste, como decían recién, que se mantuvo, viste, una coherencia con el personaje y el nivel de la gente que llaman y cómo se lo toman y cómo pasan y cómo todos se divierten. A ver, ahora, hola, hola, hola. La verdad que podemos llamar a una sorpresa, digamos. Divino. Y además, alguien, Natalie Pérez, es un personaje que fue muy divertido, porque nos hacía los jerogénicos para queriendo decirle, vos, un día se puso pan, Nacra, Nacra. O sea, le puso ir a impronta al personaje, ¿eh? Es que eso, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Como todos dicen, pá, me re divertí, lo re disfruté, estuvo de más. Y de repente gente que hizo mil shows o que es muy exitosa en sus trabajos, que cómo igual estar ahí es un juego diferente. Es impresionante. Es un juego que, además, a mí me llama la atención cómo llega a la familia, cómo le llega a los niños. Los niños, antes, yo qué sé, tenía más como gente que me seguía de otras edades y ahora me doy cuenta en la calle mismo que los niños... ¡Pati, sos suya! Otro target, otro target. Y yo digo, pero son muy chicos, de verdad, y es por la máscara, porque la máscara llega, llega a la familia, hace que la gente juegue, que de verdad que... Y capaz que los niños no saben ni quiénes son algunos de los que están abajo. No, pero le llama la atención la máscara. De estar en el supermercado y que estás comprando algo y te invitan fuera de la máscara. ¡Fuera de la máscara! ¡Fuera de la máscara! A mí me siguen diciendo astronautas, ¿eh? ¡Ah, está bien! ¡Obvio! Me ven por la calle y me dicen astronauta, ¿viste? En el supermercado, a los niños en la cerca. Astronauta, te puedo pedir una foto, me dicen. Y lo bueno también es como hablábamos hoy, de que cómo lo jugaron de forma distinta cada uno, ¿no? Bueno, el caso de Nathalie Pérez, el caso de Cami, que nos contaba que no le había dicho nadie y que hizo una cena en la casa medio improvisada y los padres estaban ahí y decían, ¿por qué crees que, mmm, viste, como que... ¡Qué onda! Cata Ferrán, que no le contó a nadie y las hijas, una le gustó y la otra se puso a llorar porque no le habían contado. O sea, cómo todos armaron una estrategia para decir, bueno, ¿a quién le cuento o cómo no lo cuento? Y después lo descubrimos juntos, ¿no? Y los videos, ¿viste? Bueno, Daniel K. mostró su video. Flor Infante también. Flor Infante, que lo de Flor Infante fue genial porque Manu estaba con un amigo en el living ese día, no sé qué, ella estaba con un montón de amigas y Manu la miraba y miraba la tele. Ay, mi amor. La miraba y miraba la tele. Era como, ¿qué está pasando? Y eso debe ser para un padre, una madre, debe ser una cosa, está impagable. Bueno, ¿y qué esperamos para hoy? Que hoy es la gran final. Está calavera, brócoli y tigresa. Ay, ¿cómo gusta tigresa? Tremendo. Pau, está tremendo. Pau, va a estar peleado. ¿Siempre alguno acertó o no? ¿O hubo algún participante que ninguno? Sí, para mí. No, hubo, sí. Hubo, sí. Bueno, no me acuerdo de eso. Ripoll no fue uno que... Perdón. Ripoll fue una que no, ninguno adicta. Valeria Cactus o Valeria Ripoll. Valeria Ripoll. Nadie sacó. Era inimaginable. Pero a Fuchile tampoco. ¿A Fuchile tampoco? A Fuchile tampoco. A Emiliano Branchelli tampoco. Tampoco. Ay, ayuda a memoria. ¿A la española? Sí, lo sacaron. No, a Marta sí, a Ixar también. ¿A Arturo Val? Sí, lo habían tirado, ¿no? A Arturo Val lo saqué yo. Sí. Bien. Cristian Castro no. ¿Viste? A Cristian Castro nadie lo sacó. Nadie lo sacó. También te decís, bueno, está, pero fue la primera gala. ¿Sabes qué pasó para mí con lo de Cristian Castro? Como ya estaba como en la vuelta, ¿ah? Dije, no. Como que lo sacamos del sistema porque... Claro, dijiste, no. Era muy obvio. Era muy obvio. Y en realidad, y ni escuché, viste cuando estás así, el trenesí del primer programa. Primer programa, primera temporada. Claro. Y entre verano. Éramos nuevitos. Había que hacer un curso en Harvard para empezar a entender las pistas. Después, con la dinámica... Nosotros éramos nuevitos ahí. Estábamos con los nylon. Por eso. Cargón. Cambió la voz. Cantó. En un tema de cita rosa. Y aparte, Cris, en casa, cantamos cita rosa y cambió la... Yo voy a decir una cosa. Lo único que lamento de ser jurado a la máscara es no poder estar detrás de la máscara. Ah, claro. Nunca. Que es una experiencia que realmente estaría bueno vivirla. Podríamos ser un especial de los investigadores y se ponen la máscara. Ay, no tiene tanta gracia porque ya van a... No, claro. Hablando especial, qué bueno que estuvo el especial de la semana pasada. Ah, muy bueno. Como me morí con... Bueno, hablemos de machi. No se puede creer machi. Muy bueno. Qué maravilla. Maxi es impresionante. Hay que hacerle la guanta en el bailando. Lo que eran los cortes, por favor. Qué divertido. Por eso nosotros siempre decíamos, apaga la cámara. Y en realidad el show es otro programa aparte. Bueno, ahí lo vimos también a Alfata y a Fer, ¿no? Cantando con Maxi, haciendo... Deleitando a la gente, tratando de entretener. Que no caiga nunca, ¿no, Nando? Es divino. Otro programa. Sí. Ellos... Maxi en la publicidad nos hacía morir de risa. No, ese tipo demasiado gracioso. Yo no lo conocía tan a profundidad y la verdad que es un tipazo, buena gente, es muy... Y una alegría, ¿viste? Que es el que querés siempre al lado tuyo. Porque no te vas a pasarla bien en cualquier momento. Y bueno, ahora va a estar bailando y vas a tener que apoyarlo. Oye, obvio. Vos vas a estar cerca de él, así que vas a tener que hacerle el aguante. Y voy a estar acá en Buenos Aires, a lo mejor le escribo para ir a verlo algún día. Dale, buenísimo. Bueno, Fer, muchísimas gracias y buena suerte hoy de noche con el último programa aquí en la máscara. Gracias, chicos, muchas gracias. Y voy a estar ahí prendido a la tele para ver la gran final. Le mando un saludo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Fer. Te vamos a saliar esta noche. ¿Te juntan? ¿Te juntan? Obvio. Hoy nos juntamos. Qué demálogo. Sí, sí, sí. Divino. Alto asado me dijeron que hay hoy. ¿Qué? Alto asado para... ¿Me dijeron? ¿Ah, sí? Alto asado. Alto asado. No. Ay, capaz que era sorpresa y vos estás diciendo. No. Me encanta narrar. ¿Asado no es? Es equivocado. No. No, bueno, es un local comercial. Es un local comercial que tiene mucho que ver con nosotros. Sí. Ah, es del Fata. Es del Fata. Local comercial del Fata. Ay, qué horror. Tengo más datos. No, 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 pero está. Con el dato ese que tiraste ya sabemos a qué hora caemos. A dónde y a qué hora caemos. Cerveza del cordón. Ahí va. Ahí va. El local comercial de cerveza del cordón. No, no era por no decir el cordón beer. El cordón beer. El cordón beer siempre nos recibe amorosamente. Era para que no se localice. Chicos, no vayan antes porque necesitamos el lugar para estar nosotros. Claro. Si se llena el cordón beer, nosotros después, ¿dónde nos sentamos? Divino. Bueno, ayúdennos a vender entonces el programa hoy, la gran final de ¿Quién es la Máscara? Bueno, sí. No se pierdan hoy la gran final de La Máscara porque hay tres shows más de tres. En realidad son seis. Sí, son seis. Son seis shows que les prometo que, como dice una gran amiga, les va a volar la peluca. Mirá, no van a tardar para dónde ir. Divino, pato, son flacés. Gracias. 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 Vamos al móvil. Vamos al móvil. Nadia, te vemos, te escuchamos.